Sigamos con nuestro recorrido, pero antes me gustaría saber cuál es tu animal favorito y por qué. Mi animal favorito es el príncipe de arcabuco. Es un tipo de colibrí que vive en Santander, específicamente alrededor de los bosques de roble. Me gusta porque es bastante bonito y además porque juega un gran papel en el cuidado del medio ambiente, como por ejemplo, polinizando flores. Pablo, ¿y qué piensas del plástico del planeta? ¿Consideras que es bueno o es malo? Bueno, depende de la medida en que se use. Si las personas lo utilizan bien y lo utilizan como por ejemplo para generar casas y cosas así, si está bien, pero que ya los tiren a los ríos, a los mares y todo eso, eso sí que no está para nada bien porque contamina el agua, el suelo y hasta a veces el aire. ¿Crees que también afecta a las aves? Sí, por supuesto. Por ejemplo, pueden confundirla por una presa natural o en el caso de los animales marinos, podrían confundirlo también con su presa y comérselos y terminar o ahogados o intoxicados. Cuéntanos ahora, ¿qué consejos les darías a todos los niños y las niñas para cuidar del planeta y evitar la contaminación? Bueno, primero que por favor no tiren plásticos a los ríos, a los mares o en medio de una caminata en el bosque ni en ningún lugar porque podría terminar contaminando la tierra, el aire o el agua o también terminar intoxicando a algún animal. Dos, por favor traten de reducir la cantidad de veces que utilizan el carro para llegar a lugares, especialmente a los lugares cercanos. Si van a algún lugar cercano, por favor vayan caminando o en bicicleta. Tres, no tengan animales en las casas. Un perro y un gato sí está bien, pero una rana o un perico, por favor no tengan ese tipo de animales en las casas para ayudar a conservar las especies. El planeta nos necesita. ¿Nos ayudas a cuidarlo?